Bienvenidos a la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Mi diócesis es así. Hacia el año 1998, los fieles católicos de varios barrios de Circasia, entre los que se encuentran el Cooperativo, Camilo Duque, La Milagrosa y otros, empezaron a sentir la necesidad de tener una capilla católica en su sector, por lo que propusieron a la Junta de Acción Comunal del Barrio Cooperativo ceder su caseta para dicho fin. Fue así como la Junta accedió a obsequiar su sede a la diócesis de Armenia para que en aquella se celebrara la Sagrada Eucaristía, comenzándose a gestar la idea de fundar la comunidad parroquial que iba mostrando signos concretos de madurez y deseo de ser parroquia. El 20 de septiembre del 2000, con escritura de propiedad, el obispo de ese entonces, Monseñor Roberto López Londoño, decretó la fundación de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, que estuvo a cargo del sacerdote Rafael Antonio Zapata, quien comienza dicha obra de evangelización. Lo sucederán en dicho cargo los sacerdotes Carlos Alberto Zuluaga, John Jairo Duque, Gabriel Antonio Arias, Jonathan Darío García y su actual párroco, Diego Armando Bueno Tava, quien acompaña esa porción del Pueblo de Dios. Un saludo fraterno para todos, mi nombre es el padre Diego Armando Bueno, llevo aquí en la comunidad de Nuestra Señora del Rosario cuatro años, ya los ajusto Dios mediante el 28 de noviembre, llegué el 28 de noviembre del año 2016, y hemos venido entonces acompañando a la comunidad, yo soy el administrador parroquial, tarea que me dejó en ese entonces Monseñor Pablo Emiro Salas, ahora trabajando con Monseñor Carlos Arturo, seguimos entonces en esta tarea, hemos venido acompañando pastoralmente desde que iniciamos en este proceso, fortaleciendo la vida pastoral de la parroquia, tenemos dos comunidades de evangelización, tenemos también un grupo de queridma que ya estamos llegando a esa etapa casi final para que inicie el proceso de coinonía, se fortaleció también el grupo de los monaguillos, de hecho este domingo tendremos también otros seis niños que serán consagrados para el servicio del altar, se fortaleció proclamadores de la palabra, en este grupo ya a todos también les hicimos la consagración, tenemos una comunidad de parejas, pues con todo lo de la pandemia siempre ha sido un poco difícil, pero ahí vamos avanzando con cinco parejitas que siguen perseverando y obviamente estamos también abriendo la posibilidad para que muchas parejas inicien estos procesos. Nuestra parroquia cuenta con 13 barrios, en esos 13 barrios tratamos de hacer también el acompañamiento, obviamente pues por la pandemia no se ha podido realizar lo que veníamos haciendo con Monseñor, que era callejear la fe, donde íbamos un día concreto a cada barrio. También tenemos 13 veredas, de esas 13 veredas tenemos dos capillas, en esas los estamos acompañando, la capilla que queda en la vereda Villarazo, que se llama San Luis, la capilla que queda en la vereda La Cristalina, Santa María de los Ángeles, y las otras veredas que estamos entonces ya con la idea de volver otra vez, tratando de ir cumpliendo también con los protocolos de bioseguridad para no afectar nada en las veredas. También hemos venido de pronto identificando algunas necesidades en relación a nuestro templo, pues es un templo que inició en el año 2000 con una edificación en Guadua, esto requiere obviamente, ya como Monseñor estamos como en esos trámites, de poder mirar cómo se refuerza o cómo se cambia, ya que ha ido cediendo un poquito ya el material de la Guadua. Se han venido haciendo algunas mejoras, se organizó el altar, se organizó también el lugar de la palabra, el ambor, el fascistol, también se han hecho unas mejoritas a la casa coral, al despacho, dándole como esa identidad, y pues venimos trabajando con toda la comunidad, sobre todo en esos dos aspectos tan importantes, en la parte pastoral, fortaleciendo esa vida espiritual de nuestra comunidad, como rebaño, y también lo que se puede hacer dentro de esa estructura, para que también la gente tenga un lugar apropiado y digno, donde celebrar los sacramentos, y donde fortalecer la fe. Hola, soy Liliana Carmona, mamá de un niño integrante del grupo de monavillos de la parroquia, soy feligresa, asisto a la Eucaristía Dominical, la verdad ha sido muy gratificante, poder tener este encuentro con Dios cada domingo, y más aún contar con el apoyo, y la participación cada día del Padre Diego, quien siempre está acompañando a todos los feligreses, transmitiendo la palabra de Dios de una manera que nos llena, y nos hace vivir siempre más cerca de Dios. Entonces ha sido realmente maravillosa la experiencia, tener el acompañamiento del Padre como tal, en toda la comunidad, saber todo lo que ha hecho por la comunidad, por la parroquia, en términos de la parte espiritual, del acompañamiento, entonces realmente muy contenta de todo el proceso espiritual, que hemos vivido en comunidad, y personalmente el crecimiento como tal. Hola, mi nombre es Erbis Murcia Tobar, secretario y sacristán de la parroquia Nuestra Señora del Rosario. La experiencia ha sido significativa, acompañados de la palabra de Dios y de la evangelización, acompañados también por nuestro párroco, el Padre Diego. La pandemia nos ha enseñado a estar más cerca de cada uno de nosotros, como fieles, a experimentar el amor de Dios, y a ser artífices también del amor a la Santísima Virgen María. Ha sido una experiencia de amor de parte de nuestra comunidad parroquial, porque ha sido el acompañamiento que ha tenido nuestro párroco y cada uno de nosotros. es el sentir de una comunidad y la necesidad de tener esa parroquia siempre de puertas abiertas. Es el sentido de querer tanto a nuestro Salvador y la cercanía y la caridad con nuestros hermanos. La parroquia ha sido una experiencia mutua de cada uno de nosotros. La parroquia ha ido creciendo a través de la historia y ha sido una historia de fortalecimiento en la oración y en la palabra de Dios. Es cada uno de nosotros con la confianza y la fidelidad en Dios que hemos ido creciendo a través de cada una de las etapas de la parroquia. El templo tiene en su interior una joya, el Cristo de la Paz, que fue la primera talla que llegó a Circasia hace más de 100 años cuando éste era un caserío y aún se conserva en buen estado. Esta acogedora parroquia se mantiene viva en la fe a través de los diferentes grupos pastorales y con la disposición de recibir a todo aquel que quiera ser parte de esta hermosa comunidad y quiera tener un encuentro con Jesús en la Eucaristía. Mi diócesis es así.